ahora doneteros bienvenidos a una nueva entrega del curso de asur soy alberto picazo y en esta ocasión vamos a hablar de cómo podemos comprobar en qué estado están los servicios de asur en algunas ocasiones cuando estamos desarrollando nos van a surgir incidencias pues ya sea de performance o que dejen de funcionar las cosas no es lo habitual vale pero puede pasar que te llame el cliente diciendo pues que ha tenido una caída de tal servicio o si estás usando microservicios alguna máquina virtual o lo que sea pues que tengas una bajada de rendimiento entonces el primer sitio donde tendrás que ir a mirar pues es en el estado de los servicios de asur se puede mirar en dos en dos sitios por un lado podemos podemos ver en el estado de nuestra suscripción como podemos ver aquí nos viene el service health pues vamos a darle aquí y aquí nos saldrán si si tuviéramos algún problema de servicio en principio no se encuentra ningún problema de servicio pero sí podemos incluso anclar el mapa filtrado al panel por ejemplo vamos a ponerle el nombre de servicios y se nos habrá anclado al panel aquí vamos a ver veis de momento sólo tenemos de todas las suscripciones sólo tenemos un un servicio creado que está aquí entonces como podemos ver así lo tendremos siempre a vista y está en verde si tuviéramos algún problema vale le daríamos aquí por ejemplo tal máquina virtual o tal recurso tiene tal incidencia pues nos vendría la información de pues la incidencia que repercusión puede tener no vendría el la información detallada de cuál es el estado del del servicio seis mantenimientos planeados aquí podemos ver si hay sin todo esto hablando de nuestros recursos que decir si han si se van a producir mantenimientos que afectan a otros recursos oa otros a otras regiones pues obviamente no lo veremos porque esto es sólo a lo que afecta a los recursos que tenemos ya desplegados en nuestro en nuestro asur aquí veremos los avisos del estado y el estado de los recursos que es el el tipo de recurso o sea que filtrando por tipo de recurso por ejemplo si tenemos máquinas virtuales o sitio web si le damos aquí a sitio web vemos que tenemos un sitio web el cual nos dice el el estado que tiene en este caso desconocido porque no tiene ningún mantenimiento en proceso ni nada por el estilo vale esto hablando cómo entrar a ver si hay algo que afecta a nuestros servicios pero luego hay una página dentro de que se llama asur microsoft puntocom es que es el idioma barra status lo pondré en la descripción del vídeo y aquí vemos independientemente de los estados que tienen los nuestros servicios aquí vemos todos los servicios que afectan a todas las regiones vale entonces si queremos filtrar por américa queremos filtrar por europa vale aquí tenemos sur de francia tal cuando no aparece nada es porque ese servicio no no existe en ese en esa región y podemos filtrar pues eso por asia o azure government américa y también cada cuando quiere que se actualice imaginemos que queremos tener esto monitorizado lo tenemos en un monitor todo el rato pendiente o o lo que sea pues bueno se irá actualizando conforme conforme le vayamos poniendo y nada más quiere decir ya hemos visto como como podemos ver el estado de los servicios de nuestra suscripción de nuestros recursos de asur por si acaso tenemos algún tipo de incidencia y y como podemos ver tanto nuestro nuestro panel como el estado de todos los servicios de forma global vale y nada más en este vídeo sólo quiero sólo quiero ver eso quiero hacer vídeos más cortos y no tan extensos y y poco más vale un saludo y hasta el próximo vídeo